Felicitaciones, imagino que tiene un sabor muy especial este uno, Mariano Gubernar. Sí, la verdad que sí, contento, agradecido a todo el equipo, a todos los auspiciantes, a Adrián Fernández, a Machete Esteban, todos los chicos que han trabajado fuerte. Bueno, hacer la pole en Paraná es una situación especial para el caso mío, ¿no? Siempre uno lo desea, por ahí se da muy poco, la última fue en el 2010. Y bueno, esperar de mañana tener el mejor día, ¿no? Queda mucho por delante. Perfecto, poquita actividad para este sábado, para mostrarte también, como indica el reglamento, ante el público, en este caso, tu público. Da igual, bueno, disfrutarlo, hacer una pole, como digo, cuesta, y bueno, más allá de la lluvia, de poder festejarlo con ellos, que han hecho un gran esfuerzo de quedarse al costado de la pista. Por lo mostrado hasta aquí, se sigue evolucionando, un nuevo pasito con el equipo propio luego de aquel arranque en Neuquén. Arrancamos muy bien, arrancamos bien, más allá del final de Neuquén, que nos fue bueno por un toque, el auto está firme, hemos evolucionado, siempre es como que nos falta sacarnos dudas, y bueno, pronto haremos una prueba para ya despejar todo eso y estar firme. ¿Confiado en cuanto al funcionamiento para la serie, aquello que te complicó en el anterior, que se iba cayendo, perdiendo ritmo? Sí, pero en la serie de Neuquén había sido bueno, la final venía con una goma pinchada y eso es lo que nos complicó, así que descarto lo que fue la final. Bárbaro, Mariano, lo mejor y a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias y un agradecimiento a todos.